Ustedes saben que conjuntamente con el corazón, el cerebro es uno de los órganos muy importantes que permite determinar funciones como la sensibilidad, movernos, hablar o las funciones autonómicas. ¿Pero qué pasaría si en un momento una arteria de este cerebro se tapara por un coágulo? ¿De dónde vienen esos coágulos? ¿Qué factores de riesgo existen? ¿Puede dar síntomas previos? ¿Y qué pasa si llegase a padecer uno de estos? ¿Qué deberíamos hacer? Soy el Dr. Ricardo Freyle, cardiólogo clínico, y hoy les voy a estar hablando sobre el infarto cerebral, las diferencias con la hemorragia, es lo mismo que un derrame y otras cosas muchas más interesantes. Así que te recomiendo quedarte hasta el final del video. ¡Vamos! Y para comenzar hablando sobre el infarto cerebral, ustedes deben de conocer que este de aquí se engloba en algo llamado las enfermedades cerebrovasculares. Y esta de aquí en porcentaje, el 85% de estas condiciones agudas son infartos, o sea, trombos que tapan la circulación del cerebro. Pero en un 15% son hemorragias, o sea, un aneurisma que se rompe y hay un sangrado masivo en nuestra cavidad craneal. Y por eso, algunos habrán escuchado el término derrame, que no está bien utilizado, pero es principalmente por esta hemorragia. Lo que debemos decir es infarto, algunos le dicen stroke en inglés, otros le dicen ictus, otros le dicen isquemia cerebral. Son algunos de los sinónimos. El 20% no se llega a encontrar cuál fue su causa. Y ya vamos a ver cuáles pueden ser las posibles fuentes de trombos que pueden llegar a nuestro cerebro. Y esto es importante. Existe un porcentaje en el cual, antes de padecer este evento agudo, tuvimos lo que se llama accidente o ataque isquémico previo. Cuadros de parálisis de algún brazo, de alguna pierna, de incapacidad de hablar que duró al menos una hora y después se dio. Y como no llegó a más, lo pasamos por alto. Cuando eso es una alarma de que nos puede decir que vamos a padecer en las siguientes semanas, tal vez alguno de estos eventos. Y vamos a hablar ahora sobre qué ocurre en esto del infarto cerebral. Si ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro cerebro, aquí está la circulación, las arterias, llegando y irrigando a nuestro cerebro. El flujo cerebral es el 20%. Imagínense cuánto demanda nuestra actividad neurológica diariamente. Y puede ocurrir que en un momento determinado, una de estas arterias se tape por un trombo. ¿Qué pasa cuando se tapa por un trombo? Así como yo les he explicado en los videos de infarto del corazón, va a ocurrir que va a haber una zona llamada una zona isquémica y de penumbra, donde no va a llegar flujo y las neuronas en ese lugar van a comenzar a morir. También se inflaman y esta inflamación hace que el tejido cerebral se expanda. Y ustedes recuerden, el cerebro está envuelto en una bóveda craneal, un hueso que no tiene la capacidad de distenderse. Y por eso cuando se inflaman estas células, se compactan ahí y esto produce presión y lleva a muchos de los síntomas que vamos a ver. Entonces, la pregunta que ustedes harán, muy bien, ¿De dónde vienen esos trombos? Y las zonas que pueden explicar en un gran porcentaje su origen, primero está la circulación interna. Las ramas internas de la carótida que van dentro del cerebro se pueden llenar de placas de grasa, como pueden ocurrir en las arterias del corazón, las mismas placas. Y esas romperse y liberar un trombo. Puede ocurrir también en la carótida mismo, las arterias del cuello. Uno puede, en un examen físico, el médico puede encontrar soplos en la carótida. Significa que están con un porcentaje alto. Pero, ojo, no puede haber soplos y aún así tenerlo. Otro lugar puede ser la arteria aorta. La principal se pueden llenar de placas. Y si están cerca de estos troncos, uno de estos trombos se puede desprender e irse para arriba. Otra zona muy relevante es el corazón. Personas que tienen, por ejemplo, corazones muy grandes, dilatados, que no funcionan bien, o infartos masivos, ese músculo cardíaco, al no bombear bien la sangre, hace que esa sangre se quede estancada y generar trombos, los cuales pueden migrar. Otra muy importante que deben de saber es la fibrilación auricular. Un tercio, un 25% de los infartos que van al cerebro están relacionados con esta riña. Así que alguna vez, si ustedes conocen de este diagnóstico o se los han dicho, van a ver que muchos están anticoagulados. ¿Por qué? Porque esta riña predispone a formar unos pequeños coágulos dentro de la aurícula que en cualquier momento se pueden desprender e irse al cerebro. Por eso es la razón de por qué esta riña es una de las más peligrosas en el contexto de lo que puede llevar. Y ojo, en personas menores de 60 años que tienen fenómenos recurrentes de infartos cerebrales y no les encuentran la causa, puede ser algo llamado el foramen oval permeable. Esta membranita que separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha, una pared debería estar ahí, a veces queda con un pequeño agujerito, ese es el foramen oval, está estimado que el 25% de nosotros tenemos ese agujerito. Pero existen condiciones añadidas que pueden hacer que predispongan que, por ejemplo, un trombo de las extremidades inferiores, coágulos, viajen y se metan por ese huequito y se vayan al lado izquierdo del corazón. Porque normalmente, y en algún video les explicaré, esos trombos viajan al pulmón y hacen algo llamado tromboembolismo pulmonar. Deberían ir al lado derecho. Pero, como está ese huequito, se escapa el trombo y se va a la circulación y llega al cerebro. Y puede ser una causa y cerrando ese huequito no tienes más infartos. Pero siempre depende de la investigación. Ahora, entendiendo esto de aquí, vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que llevan a la formación de estas placas y esos trombos? Entonces, volvemos a lo mismo. Así como el corazón, hablamos de estos factores de riesgo que son la hipertensión, el cigarrillo, dislipemias, colesterol muy alto, diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo. Edad avanzada, uno de los más relevantes. Nosotros entendemos que las enfermedades de las arterias, del cerebro, del corazón, de los riñones, de la circulación periférica, se afectan de diferente medida, pero por las mismas condiciones previas, por estos mismos factores. Por eso yo les digo que uno debe atacar esta parte de aquí. Debe centrarse en la prevención. Y aquí estamos hablando ya en prevención secundaria, o sea, ya estamos teniendo ya una enfermedad. Yo les digo, vayan mucho más allá, vayan a controlar sus factores. No dejen que se avancen. ¿Por qué? Porque estos son los cuadros ya agudos. O sea, son ya la siguiente fase. Ahora, entendiendo que estos son los factores que me pueden generar, formar todas esas placas que ustedes vieron y estas disparar trombos, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre cuando se tapa esas arterias del cerebro? ¿Qué síntomas da? Dentro de los síntomas que son variables, que pueden ser muy catastróficos, como la pérdida total del conocimiento, la persona estar desmayada, poder tener convulsiones, pero se estima que son más progresivos. Y los primeros que yo les recomiendo que ustedes conozcan, y esto es una escala que se llama de Cincinnati, utilizada en el área prehospitalaria, permite, si tienes dos o más, sospechar con alta probabilidad de que estás teniendo un evento de estos. ¿Y cuáles son? Hablar, sonreír y moverse. Hablar. Si la persona tiene incapacidad de desarrollar el habla, o hacer un lenguaje apropiado, murmurar, hacer cosas así, sonidos extraños, o que se quede solo viéndote como que trata de hablar, eso ya es un 5. ¿Ok? Porque se afecta una zona del cerebro que permite el lenguaje. Sonreír. La persona, le dices, haga una expresión, que sople o que sonría, no va a poder sonreír y una parte de la comisura se va a quedar hacia abajo. Hacia abajo totalmente. Entonces, no va a poder sonreír o soplar, y se va debilitando ese lado de la cara. Y el tercero es mover, ya sea una parte del brazo, o la pierna, o todo un lado que no pueda levantarlo, que lo sienta muy débil, falta de fuerza muscular, o que tenga alterada la sensibilidad, que no sienta nada de un lado. Dos de tres son alta probabilidad. Igual, si tienes la duda, tienes que ir a emergencia. Pero, para que ustedes tengan una idea de qué síntomas uno debe sospechar. Y si estos durasen una hora y después se desaparecen, como les dije, esto se llama un ataque isquémico transitorio, y ya es un signo, una alarma ahí, un amarillo que te está diciendo, mira, haz algo rápido, controla tus factores de riesgo, porque si no, puedes llegar acá. Bien. Si les está gustando este video y están aprendiendo mucho sobre el cerebro y los infartos, y quisieran aprender otras cosas interesantes, no se olviden darle al botón de me gusta, compartirlo en sus redes sociales, que ya me he enterado que han compartido mucho los videos y se los agradezco, porque estamos llegando cada vez a más personas, y también dándole al botón de me gusta, notificaciones, para que te esté avisando de los otros videos que estaré subiendo. Bien. Ahora, diagnóstico. Bien. Tengo los síntomas, ya sabemos todo eso. ¿Qué pasa? Uno tiene que ir a emergencia. Tiene que ir a emergencia, porque aquí, con la clínica, te van a hacer probablemente primero una tomografía. ¿Para qué? Para descartar que lo que estás padeciendo, primero no sea una hemorragia, porque puede dar síntomas parecidos, aunque las hemorragias son más devastadoras. Entonces, si no tienes hemorragia en el cerebro, lo que por prevalencia y por porcentaje me hace pensar es que estás teniendo un infarto cerebral. Y en la tomografía, en las primeras 24 horas, a veces no se ve el infarto. Solo es por descarte. Pero sí puedo hacer la resonancia magnética con un método que se llama de difusión, FLEGRE, lo que va a permitir ver más tempranamente el edema, por así decirlo, la hinchazón de esas células, y confirmar el diagnóstico. Entonces, confirmado el diagnóstico, antes de pasar al tratamiento, uno, aparte de esos exámenes, durante la hospitalización, va a buscar esas fuentes de trombos que habíamos hablado. ¿Y cómo las busca? Con exámenes complementarios. Un eco de carótidas, un ecocardiograma para ver cómo está el corazón, si está dilatado, si hay trombos. Pueden hacer angiografías para pintar tal vez la arteria aorta, las mismas carótidas, las arterias internas, y ver si hay placas de grasa. O puede hacerse un holter de arritmias de 48, 72 o más horas para ver si tienes fibrilación auricular. Son los exámenes iniciales, pero existen causas más raras, inflamatorias, infecciosas, endocarditis, inmunológica, pero son los grupos más raros. Ahora, una vez que yo tengo el diagnóstico, yo, esto deben tenerlo claro. En el tratamiento, así como en el corazón, existe la frase, tiempo es músculo, porque cada vez que la arteria está tapada en el músculo cardíaco, va muriendo y va a dejar secuelas. Lo mismo pensemos en el cerebro. Tiempo es cerebro, las neuronas se mueren. ¿Y por qué es esto relevante? Porque si yo estoy entre las 3 a 4 horas y media del episodio del infarto, desde que inicia los síntomas, tengo la capacidad, si cumplo los criterios, hay un checklist, esto lo hace el médico, de ver si puedo administrar un trombolítico, que son fármacos que van a actuar a nivel de la coagulación, destruyendo este trombo, lo elimina y lo fragmenta en pequeños pedacitos y lo disuelve, haciendo que el flujo de sangre otra vez continúe y puedan rescatarse la mayor cantidad de neuronas que están en esta zona, que se llama la zona de penumbra, que es una zona potencialmente salvable. Entonces, va a depender mucho del tiempo y las horas para poder administrar ese tratamiento. Aparte de eso de ahí, uno va a recibir medicamentos, así como en el infarto, para ayudar a que no se agreguen más plaquetas, como la aspirina o clopidrogrel, que son antiplaquetarios. Uno va a recibir oxígeno, acuérdense, las neuronas dependen mucho de oxígeno, controlar bien la presión, va a recibir controles de la glucosa, para ver que no se dispare. ¿Por qué? Porque estas neuronas están lesionadas, están sufriendo y necesito darle un confort, necesito darle mayor bienestar para que no terminen de lesionarse mucho. Ya que de todo esto de aquí, depende cuántas secuelas va a dejar. ¿Ok? Ya que esta enfermedad deja, puede dejar parálisis, trastornos motores, sensitivos, totalmente una persona que no camine, eso es lo más devastador de esta enfermedad. Por eso yo siempre les recomiendo, cuídense, vean su presión, andan chequeos preventivos, no esperen que ocurra estos cuadros de acá. Porque ahí la rehabilitación, si ayuda, permite tal vez recuperar la funcionabilidad de alguna extremidad, de alguna pierna, mejorar, esto es un proceso largo, pero uno puede encontrar en la rehabilitación una gran ayuda para mejorar esas secuelas que puede dejar un infarto cerebral. Y esperando que con este video ustedes entiendan la importancia del cuidado, de la prevención, para no llegar a estos eventos catastróficos, pero si llega a ocurrir tener una idea de qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer para que ustedes con el conocimiento, como yo siempre les digo, es poder estar más sano. Y esto fue hablando sobre infarto cerebral. ¿Alguna vez has escuchado un caso? ¿Has tenido algo parecido? Pues déjalo aquí en la zona de comentarios para compartirlos con los otros y ver qué cosas interesantes ocurren también en otros lados. Y les agradezco porque ustedes siempre comparten sus casos y de ahí también parten otros temas y videos interesantes. Si te gusta más de esto de aquí y quieres aprender otras cosas, búscame en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram. Consultas, citas online, presenciales, si es que estás cerca por acá, puedes buscarme acá en drricardofreyle.com Y sin más, agradeciéndoles una vez más ya que hemos llegado a más de 20.000 suscriptores y seguimos creciendo y llegando a más personas y prontamente se van a ver algunas sorpresas interesantes. No se deben olvidar que esto es lo que tu corazón y cerebro necesita.